Casi todos eran de sus cobertos. Y las redes inteligentes es algo que están haciendo en el mundo. La CFE tiene problemas y problemas únicos. Y hay especialistas en muchas instituciones en el mundo. Y además, hacer algo de insuficiente. Muchas gracias. Tengo una serie de preguntas generales que puedo poner al panel y dos especialistas que ya no se llaman. Si quieren, empezamos con las generales. Enrique Hernández de Fundación Colos, presidente de Fundación Colos con Morelos, dice a los ponentes, ¿qué opinan de proponer dentro de la reforma energética que Morelos aporte desde el punto de vista académico, científico, tecnológico o energías renovables a través de sus institutos de investigación, tales como el IE, el INTA y el IE en su fortalecimiento? Me toca, pero la rola también le toca. Por supuesto que nos parece estupenda la idea de que Morelos puede dar ese capital de conocimiento. En el sentido de que aquí conocemos, sabemos y estamos listos para trabajar. De hecho, el IE trabaja más afuera del Morelos. Y dije el IE para que no me reclamaran de mí, porque nosotros también trabajamos más afuera del Morelos. Es decir, damos más consultoría y ayudamos a más. En ese sentido, Morelos, yo creo que puede ser el capital de conocimiento del puente renovable. Tenemos una alianza muy interesante. Nosotros producimos ciencia básica y el IE produce mucho más desarrollo tecnológico. La matriz de desarrollo de productos del IE es mucho, muy amplia en esa rama. Y creo que podemos trabajar en concordancia. Pero también podemos formar a muchas personas. Si analizamos los grupos de trabajo de fuentes renovables de energía de Chacumán, de Mexicali, de Nayarit, muchos de ellos se han formado en los lugares, en tierras de Morelos. Dejo en mi mano. Entonces, desde luego, estamos listos para trabajar en concordancia. Gracias. 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 Es que nosotros también tenemos momentos con la industria. También tenemos y estamos utilizando los fondos de Conacyt, Consecretaría de Economía para financiar a las empresas. Todas las instituciones académicas. Todas las instituciones académicas están ya listas para trabajar con las empresas. Estamos utilizando esos números. Y las unidades de vinculación, las unidades de gestión que tenemos en nuestras entidades son la punta de lanza para empezar. Sigo con otra pregunta general. Dice, el enfoque de Marina Ricón, investigadora del día, el enfoque del colón y de las propuestas de reforma energética son básicamente económicas. Hay ponencias, discursos que muestran la estadística de los ingenieros trabajando en Pemex, puesto, formación, nacionalidad, tendencias en distinto. Para mí el enfoque principal debe ser el recurso humano, no el dinero. La dependencia tecnológica de Pemex, CPE, hasta IMP, está prácticamente relacionada con la ausencia de ingenieros formados en las tecnologías de interés. No sé si alguien sabe si hay alguna... Supongo que... Podría hacer el estudio si quiere... Déjame dar un dato. Estuvimos esta semana en el encuentro universitario sobre la reforma, sobre la transición energética y la reforma estructural. Y ahí se mencionó precisamente, y fue Pablo, si no mal recuerdo, que en el país, hasta hace 15 años, solo había dos ingenierías petroleras en todo el país. Solamente dos insuciaos estaban en la universitaria petrolera. Uno era el Politécnico Nacional y otro era... No.